Y nosotros estamos recibiendo con un enorme placer a quien, bueno, está con una tremenda actividad, como siempre, y que nos va a regalar parte de lo que estará desarrollando en dos espectáculos puntuales este lunes y este martes. Nancy De Vita, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, buen día. Qué placer. Muy bien, muy bien. Comparto el maticito después. Homenajes por doquier para la comparsita, pero dos espectáculos puntuales lunes y martes. Estamos terminando este mes de homenajes a nuestro tango y sobre todo a la comparsita. Estamos entonces el lunes en Teatro Solís. Teatro Solís. A partir de 20 y 30. Y tenemos invitado a Raúl Polo Lavie. Mirá. Y después estamos acompañados por Ricardo Oliveira, Valeria Lima, algunos de los nuestros. Y también creo que de Colombia. Exacto. De Colombia también vienen representando. Esto va a ser el lunes en el Solís a partir de las 20 y 30. Pero el martes sale a Verdi allí con Sudei, con también una enorme cantidad de fantásticos intérpretes. Exactamente. Es para contar un poquito la historia de Matos. Y interpretar, por supuesto, lo que tiene que ver con Matos y con el tango. Y relatos de Roberto Méndez. Y relatos de nuestro querido Roberto Méndez. Bueno, Nancy, un placer realmente terminar la semana contigo. Gracias por recibirme, Humberto. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana para todos. Nancy De Vita en el cierre de arriba, gente. Dale. Hasta que estuve lejos no supe cuánto te amaba. Ni a mi calle, ni a mi plaza, cuando se hizo distancia. Porque solo estando ausente se sabe cuánto se ansía. La llegada del correo, la llamada, las noticias de la ciudad que dejaste para algún día volver. A revivir alegrías o para sufrir de tangles. Casuales, casualidades, casualidades, me llevaron a nacer en un lugar escondido. Tan chatito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas entrando para Sudamérica. Me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés, que era el más joven del mundo. Por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre, al Uruguay me neveré. En menos que canta un gallo, para apurar me quedé completamente uruguayo. Completamente uruguayo. Nacido aquí ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe o venezolano, español, suizo, francés. Español, suizo, francés. Era el más joven del mundo. Por eso me equivoqué. No traigo nada de origen. No tengo nada que hacer, voy cantando mis tanqueses, que se parecen a veces a la ciudad que dejé. A la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocar, elegir para nacer, elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo, para poderla querer. Elijo Montevideo, para que señores, para sufrir de tanque. Aplausos. Aplausos. Aplausos.